Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 13 de, que hubiera pasado si Naruto cambiaba su personalidad y se ponía a entrenar en serio. Antes de empezar le mando un saludo a, Moisés, Karina Florentin, Pablo Motz, y, Raúl Mendoza. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 13. Naruto se veía muy ansioso por pelear contra Dosu ya que, tenía una sonrisa en su rostro que habría enorgullecido a Anko. Vas a pagar por lo que le hiciste a mis amigos Freak. Dijo Naruto mientras se preparaba. Grandes palabras para un mocoso tan bajo. Dosu se burló mientras se echaba hacia atrás la manga larga para mostrar el guante de sonido en su brazo. Comenzar. Dijo Ayate. Naruto saltó hacia atrás mientras miraba con cautela a Dosu. Hinata y Shino le habían dicho todo lo que necesitaba saber sobre su oponente. Este tipo es mortal de cerca. Ni siquiera tiene que pegarme para sacarme. Él pensó. ¿Qué pasa? Pensé que me ibas a hacer pagar por lo que hice. Dijo Dosu. Jutsu de clones de sombras. Gritó Naruto cuando dos clones aparecieron. Naruto vio como los clones daban vueltas alrededor de Dosu en busca de una abertura. Dosu estaba quieto, simplemente observando. Luego, los clones entraron a atacar. Uno fue a barrerle las piernas mientras el segundo intentaba golpearlo en la cara. Dosu saltó tranquilamente por encima de la patada y bloqueó el puñetazo en su guante. El clon que intentó golpearlo se sorprendió cuando su vista se volvió borrosa. El clon se dispersó y Dosu arrojó algunos shuriken al clon que había intentado patearlo. Aterrizó tranquilamente asombrando a Naruto con sus eficientes movimientos y con la nueva información que recibió sobre el guante. ¿Entonces él puede afectar a un enemigo con solo hacer que golpee el guante? Eso significa que mi espada está fuera. Naruto pensó con frustración. ¿Es así? Dijo Dosu con aburrimiento. Naruto parecía estar sumido en sus pensamientos mientras tomaba una decisión. Jutsu de clones de sombras. Gritó Naruto cuando el estadio se llenó de cientos de clones. A veces, el enfoque directo es el mejor. Dijo Naruto con confianza mientras los otros concursantes, con excepción de su equipo, estaban atónitos por la cantidad de clones. C. Cómo puede hacer tantos. Choji tartamudeó mientras dejaba caer su bolsa de papas fritas. No tengo idea. Shikamaru respondió con pereza, aunque si uno mirara de cerca verían una expresión de interés cruzar su rostro. La mayoría de los genin quedaron muy impresionados, excepto tres. Neji, Sasuke y Gaara miraban con indiferencia, celos e interés frío, respectivamente. ¿Qué planeas hacer ahora, monstruo? Dijo Naruto con una sonrisa mientras todos los clones atacaban. Jutsu se subió la otra manga para revelar un segundo guantelete de sonido en su otro brazo. Cuando los clones se acercaron, comenzó a girar con los brazos abiertos. Un sonido de timbre bajo comenzó a extenderse y todos los clones se dispersaron por el ataque de sonido amplificado. Después de que el humo se disipó, Naruto miró hacia arriba para ver que Dosu corría hacia él. Rápidamente lanzó un kunai al ninja del sonido, pero Dosu simplemente giró la cabeza hacia un lado para evitar el arma. Dosu se acercó a Naruto y movió su brazo derecho hacia adelante, solo para que Naruto lo agarrara. Estoy impresionado de que puedas hacer tantos clones, pero eso no cambiará nada. Dijo Dosu mientras Naruto comenzaba a sentir el efecto del ataque de sonido. Aunque me agarraste el puño, todo lo que necesito para que mi ataque tenga éxito es que el aire pase a través de mi guante. Dosu explicó mientras se preparaba para balancear su brazo izquierdo hacia abajo. Auge. Naruto gritó mientras explotaba. Dosu se echó hacia atrás pero rápidamente se enderezó. Notó que el guantelete de sonido en su brazo derecho estaba agrietado y dañado. Naruto salió del suelo y miró a su oponente con una sonrisa. Impresionante chico, pero deberías haber enfocado tu explosión en mi y no en mi ama. Dijo Dosu mientras corría hacia Naruto con el brazo izquierdo y el guantelete elevado en el aire. Naruto no se movió en absoluto, simplemente esperó. Dosu alcanzó su objetivo y estaba a punto de bajar el brazo. Serpientes de sombras ocultas. Dosu se sorprendió al ver serpientes envolver su brazo izquierdo y evitar que se balanceara hacia Naruto. Se dio la vuelta para ver a otro Naruto detrás de él y se dio cuenta de que este era el que había detenido su ataque. Se dio cuenta demasiado tarde de que el único kunai que Naruto le lanzó nunca tuvo la intención de golpearlo en absoluto. Era un clon cogido como un kunai y le había dado la posición perfecta para lanzar un ataque sorpresa, justo detrás de él. Naruto le dio un puñetazo al ninja del sonido en la cara mientras el clon lo empujaba hacia atrás. El golpe adicional lo lanzó hacia atrás. El clon se agachó, aunque no liberó a las serpientes, y Dosu voló sobre su cabeza y se estrelló contra la pared. Es hora de terminar con esto. Jutsu de clones de sombras. Naruto gritó cuando aparecieron dos clones. El clon original empujó al ninja todavía aturdido hacia adelante cuando el resorte real de Naruto saltó de la espalda del clon y voló hacia el techo, donde se agarró con los pies con la ayuda de su control de chakra. El clon original se agachó cuando Dosu se acercó a él cuando uno de los clones que Naruto hizo le dio un puñetazo en la cara. ¡Uh! Gritó mientras Dosu era arrojado de nuevo hacia la pared. Sin embargo, el segundo clon que Naruto hizo estaba allí esperando y le dio una patada en la espalda. ¡Fu! Dijo. Dosu una vez más se encontró siendo arrastrado hacia el clon original, pero esta vez se quedó de pie y le dio un rodillazo en el pecho. ¡Mah! Gritó mientras el clon detrás de él golpeaba a Dosu en la barbilla. ¡Ki! Gritó el clon mientras lanzaba a Dosu hacia el techo. Naruto estaba parado en el techo boca abajo esperando este momento. Tan pronto como Dosu fue lanzado hacia arriba por su golpe de clon, usó un estallido de chakra para empujarse fuera del techo a gran velocidad hacia el ninja de sonido ascendente. Hizo un giro en el aire, saliendo de él golpeando con ambos talones la cabeza del ninja apenas consciente. Aluvión de Naruto. Dijo mientras Dosu comenzaba su descenso hacia el suelo. Los dos clones que Naruto hizo se dispersaron, pero el clon original esperó hasta que Dosu chocó con él en su camino hacia el suelo duro cuando explotó. Naruto aterrizó con una sonrisa de satisfacción mientras miraba la forma inmóvil del ninja del sonido. Él no peleará más. Dijo Ayate después de inspeccionar a Dosu. El ganador del primer combate es Naruto Uzumaki. Dijo mientras Naruto sonreía y regresaba a la barandilla. Esa última explosión no fue necesaria, ¿verdad Naruto? Preguntó Kurena y mientras le daba a Naruto una mirada de complicidad. No, solo quería hacerlo salir con una explosión. Naruto respondió, para nada avergonzado o avergonzado. Si lastimas a sus amigos, no obtendrás piedad de él en una pelea. Es hora del próximo partido. Ayate dijo mientras la pantalla eligió dos nuevos nombres al azar. El segundo encuentro será entre Rock Lee y Sasuke Uchiha anunció Ayate. Sakura estaba un poco desgarrada. Por un lado, Sasuke era su compañero de equipo y debería desearle suerte, pero por el otro, Lee la había protegido dos veces por la bondad de su corazón. Buena suerte Sasuke. Dijo mientras el Uchiha simplemente resoplaba y se alejaba. Sakura vio a Lee saltar de la barandilla de la emoción y solo pudo reírse de su entusiasmo. Lee Kun, buena suerte. Ella dijo. Rock Lee la miró con los ojos muy abiertos llenos de felicidad. Josh. Sakura-chan me ha deseado suerte contra su propio compañero de equipo. No fallaré ahora. Le demostraré que soy digno de ser su protector. Pensó mientras Sasuke bajaba las escaleras. Sasuke no estaba de buen humor. Primero tuvo que ser testigo de la habilidad de Naruto para hacer cientos de clones, y luego tuvo que lidiar con Kakashi sobre el sello maldito en su hombro. Dijo que intervendría si el sello se salía de control. ¿Quién es él para decirme que no use este poder? Pensó Sasuke mientras miraba a su oponente. Comenzar. Dijo Ayate. Rock Lee se movió a su postura de taijutsu de puño de hierro, mientras que Sasuke cayó en la postura que todo Uchiha aprendió. Es mejor que te rindas. ¿No sabes quién soy? Sasuke dijo con arrogancia. Eres Sasuke Uchiha. Has sido reclamado como un genio y el novato del año. Esto no me importa. Un nombre no te garantizará la victoria, ni comenzará a ser un genio. Te demostraré que un genio de duro el trabajo puede derrotar a alguien nacido con talento natural. Dijo Lee. Ya veremos. Dijo Sasuke mientras corría para luchar contra Lee. Sasuke podía sentir que el sello estaba reaccionando a su chakra, lo que hacía muy difícil usar su chakra. Tendré que vencerlo con taijutsu. Pensó mientras cerraba la brecha entre ellos. Sin embargo, este fue el peor plan que se le pudo ocurrir a Sasuke. Cuando fue a golpear a Lee, el genin vestido de verde simplemente lo agarró del brazo sin esfuerzo aparente y rápidamente pateó sus piernas debajo de él. Cuando Sasuke cayó al suelo, Lee apretó su agarre sobre el brazo de Sasuke y lo arrojó contra la pared con una impresionante demostración de fuerza. Todo el movimiento tomó solo 4 segundos. Wow. Muchos de los genin pensaron. ¿Cómo puede ser tan rápido? Pensó Sasuke mientras se ponía de pie. Lee ni siquiera se había movido de su lugar y simplemente estaba esperando el próximo movimiento de Sasuke. Sasuke intentó usar el Sharingan para ver qué técnica estaba usando Lee, pero el sello de maldición se activó una vez más y se agarró el cuello de dolor. Esto no pasó desapercibido para Lee. Sasuke, si tienes dolor, entonces debes rendirte. Obviamente no estás en tu mejor momento. Lee dijo mientras dejaba caer su postura. No necesito tu simpatía. Sasuke gritó mientras corría para atacar de nuevo. Orochimaru observó la pelea desde su lugar en la barandilla. Estaba disfrazado como el Honin del ninja del sonido y hasta ahora nadie parecía darse cuenta. Han. ¿Alguien más encuentra esto muy extraño? Estaba un poco preocupado por su futura nave ya que estaba siendo golpeado profundamente por el extraño genin vestido de verde. No importa lo que Sasuke intentó, Lee lo contrarrestó con poco o ningún esfuerzo y siempre enviaba a Luchia al suelo. Esto es inaceptable. Supongo que tendré que liberarme de la interferencia del sello. Orochimaru pensó mientras hacía un gesto muy sutil con la mano. Sasuke estaba una vez más levantándose del suelo. Jadeaba exhausto por el dolor del sello y por la paliza que estaba recibiendo de Lee. Si tan solo pudiera usar mi chakra. Él pensó. De repente sintió que el dolor del sello desaparecía por completo y sintió que su chakra regresaba al máximo. ¿Sí? Pensó Sasuke. Deberías haberme golpeado cuando tuviste la oportunidad. Ahora puedo sentir que mi chakra regresa y estoy en plena potencia. Dijo Sasuke mientras activaba su Sharingan. Estoy contento. Estaba empezando a pensar que esta pelea terminaría rápidamente. Dijo Lee. Parecía complacido de que Sasuke hubiera recuperado su poder. Ahora veré que extraña técnica está usando. Sasuke pensó mientras corría hacia Lee con mayor velocidad. Sin embargo, el resultado fue el mismo. Incluso pensando que era más fuerte y más rápido, el hecho era que Lee aún podía bloquear sus golpes y parecía lanzar fácilmente los suyos a Luchia. ¿Qué? Sasuke pensó confundido mientras lo pateaban contra la pared de nuevo. Si esta es toda tu fuerza, debo decir que no estoy impresionado. Lee dijo con calma. ¿Qué tipo de técnica estás usando? Sasuke preguntó con frustración. Podía ver lo que estaba haciéndole, pero no podía responder. Mi estilo no tiene tales técnicas o trucos. No uso ni ninjutsu ni genjutsu. Soy un especialista en taijutsu. No importa si tus ojos son lo suficientemente rápidos para seguirme, ya que tu cuerpo no lo es. Dijo Lee. ¿Por qué Lee no usa ninjutsu o genjutsu? Sakura le preguntó al Honin del equipo de Lee. Llevaba un atuendo similar al de Lee en el sentido de que consistía en un mono verde, con perneras naranjas. Llevaba la chaqueta Honin desabrochada y su peinado y cejas eran los mismos que los de Lee. Lee no puede usar ninjutsu o genjutsu. Sus bobinas de chakra están demasiado subdesarrolladas. Así que me salté esos dos estilos y lo entrené únicamente en taijutsu. Su sueño es demostrarles a todos que un ninja que solo puede usar una de las tres artes ninja principales todavía puede ser un fantástico shinobi. Maito Gai dijo con una sonrisa brillante. Sakura miró a Lee con un nuevo respeto. Intentar convertirse en un gran ninja mediante el uso de taijutsu solo. Lee-kun, creo que puedes hacerlo. Pensó. Sasuke no estaba tan impresionado. Bien, el taijutsu está fuera, así que supongo que tendré que luchar contra él a larga distancia. Sasuke pensó mientras corría hacia las señales con las manos. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. Gritó mientras desataba una enorme bola de fuego hacia Lee. Lee rápidamente saltó fuera del camino, pero esto era lo que Sasuke quería cuando apareció en el punto ciego de Lee y lo pateó en la espalda. Finalmente, estoy recibiendo mis hits. Pensó Sasuke mientras Lee se ponía de pie. Sasuke muy inteligente. Puedo ver que esta pelea valdrá la pena mi tiempo después de todo. Lee dijo con una sonrisa. Estilo de fuego. Jutsu de fuego de Phoenix. Gritó Sasuke mientras lanzaba una multitud de pequeñas bolas de fuego a Lee. Lee los esquivó a todos, pero también estuvo atento a Sasuke. Efectivamente, el Uchiha volvió a atacar desde su punto ciego, pero esta vez Lee vio su ataque y le dio un puñetazo en la cara. Sin embargo, el puño de Lee atravesó a Sasuke. Un clon. Lee pensó al escuchar el sonido revelador de armas que comenzaban a lanzarse detrás de él. Se dio la vuelta y vio a tres demonios, shuriken molinos de viento que se acercaban a él. Esquivó los tres, pero desafortunadamente estaba enredado en los cables casi invisibles que se habían conectado al shuriken gigante. Sasuke sonrió mientras preparaba el ataque que había usado contra Orochimaru. Estilo de fuego. Jutsu de fuego de dragón. Dijo mientras una gran corriente de fuego viajaba por los cables hacia Lee. Lee Kun. Sakura gritó de miedo. Ella no quería que él saliera lastimado. No te preocupes Sakura. Está lejos de terminar. Dijo Gai, su sonrisa nunca abandonó su rostro. Lee, en una impresionante demostración de fuerza, pudo romper los cables que lo sujetaban y evitar el ataque de las llamas. Sin embargo, su brazo izquierdo todavía estaba raspado y la envoltura de su brazo se incendió. Después de apagar las llamas, Lee se preparó una vez más para el combate. Ambos concursantes ahora estaban comenzando a sentir fatiga, pero Sasuke estaba peor que Lee. La única forma en que podía luchar contra Lee era distraerlo con ataques de fuego e intentar atraparlo por sorpresa. Sin embargo, el uso continuo de las técnicas de fuego lo dejaría agotado mucho antes de que pudiera obtener un ataque sólido. Lee, quítatelos. Dijo Gai. ¿Estás seguro Gai Sensei? Lee preguntó sorprendido. Sí, lo permitiré. Muéstrales toda tu verdadera fuerza. Vai gritó de una manera extravagante. Es raro. La mayoría de los genin pensaban, al igual que los honin. Lee sonrió mientras se bajaba los calentadores de piernas de color naranja y les mostraba a todos que había estado usando pesas en las piernas. ¿Pesos de piernas? Un poco primitivo, ¿no? Kakashi pensó confundido. Se demostró que estaba equivocado cuando Lee quitó las pesas y las dejó caer. Ambos hicieron enormes cráteres en el suelo y todos en las gradas quedaron atónitos. ¿Tenía tanto peso en las piernas y aún podía moverse tan rápido? Naruto pensó con asombro. Lee, ¿qué tan poderoso eres? Pensó Sakura. Puedo moverme mucho más fácilmente. Lee dijo después de estirarse un par de veces. Comencemos de nuevo, Sasuke. Lee dijo mientras tomaba una vez más su postura. Esto no está bien Sasuke pensó mientras preparaba otra bola de fuego. Estilo de fuego. Bola de fuego Jutsu. Gritó Sasuke mientras ponía una gran cantidad de poder detrás del ataque. Lee no hizo ningún movimiento para esquivarlo y el ataque pareció engullirlo. Lee Kun. Pensó Sakura, aunque notó que la sonrisa de Gai era incluso más grande que antes. Sasuke miró la destrucción de su ataque y comenzó a pensar que había ganado hasta que sintió que alguien lo golpeaba en la espalda. Te lo perdiste. Lee dijo mientras golpeaba a Sasuke en la cara. ¿Cómo pudo ser tan rápido? Pensó Sasuke mientras lo lanzaban a la pared. Sin embargo, no lo alcanzó cuando Lee se le acercó por detrás y le dio una patada en la espalda. Sasuke no tuvo tiempo de adaptarse o contraatacar de la cruel ofensa de Lee. Antes podía al menos ver los ataques de Lee y prepararse ya que no era lo suficientemente rápido para esquivar, pero ahora ni siquiera podía ver un borrón. Era como si estuviera luchando contra cinco oponentes a la vez. Konoha Senpu. Gritó Lee mientras giraba en el aire y aterrizaba tres golpes decisivos en la cabeza y el pecho de Sasuke. Sasuke se estrelló contra la pared con suficiente fuerza para romperla y cayó de rodillas. Has dado una gran pelea, Sasuke, pero has perdido. Dijo Lee. Su voz no era ni engreída ni orgullosa. Simplemente estaba declarando un hecho. No fallaré aquí. No me caeré, no puedo. Pensó Sasuke mientras se ponía de pie lentamente. Estaba viendo doble por una probable conmoción cerebral, pero aún así se negaba a retroceder. Admiro tu espíritu Sasuke. Lee dijo mientras se preparaba una vez más. No perderé contra ti. Sasuke dijo mientras se apresuraba a Lee con la intención de luchar hasta el final. Cuando Sasuke estaba a punto de golpear a Lee en la cara, Lee desapareció. Sasuke solo tuvo una fracción de segundo para contemplar esto antes de sentir una fuerza aplastante golpear su mandíbula, lanzándolo por los aires. Lee no había desaparecido. Simplemente había caído por debajo de la línea de visión de Sasuke y lo pateó en la mandíbula. Mientras Sauke flotaba en el aire por la patada, Lee apareció debajo de él. Eres un digno oponente Sasuke, pero aquí es donde caes. Dijo Lee mientras giraba alrededor de Sasuke y le daba una patada firme en el esternón. Sasuke lo dejó respirar mientras lo lanzaban al piso del estadio en su espalda. Lee aterrizó fácilmente y comenzó a alejarse. ¿Cómo? ¿Cómo podría perder con alguien como él? Es imposible. Si ni siquiera puedo derrotar a Lee a continuación, ¿cómo voy a ser capaz de derrotar a él? Pensó Sasuke mientras la ira comenzaba a convertirse en rabia. Sintió que el sello se activaba y sintió la ráfaga de poder maligro. Vuelve aquí. Gritó cuando las marcas negras parecidas a llamas comenzaron a extenderse. Lee estaba en el proceso de volver a ponerse los pesos de las piernas cuando se giró para ver a Sasuke de nuevo en pie con extrañas marcas negras en su piel. ¿Qué tipo de chakra es este? Él pensó. Esta pelea no ha terminado. Sasuke dijo con una sonrisa malvada, mientras preparaba señales con las manos. Sí lo es. Dijo Kakashi mientras aparecía detrás de Sasuke y lo dejaba inconsciente. Parece que tendré que ponerle un sello. Pensó Kakashi mientras levantaba a Sasuke y desaparecía con él. El ganador del segundo partido es Rogle. Dijo Ayate. Sakura estaba feliz y preocupada al mismo tiempo. Estaba feliz de que Lee hubiera ganado, pero también estaba preocupada por Sasuke. Si bien es posible que ya no lo vea como un interés amoroso, todavía estaba preocupada por el extraño sello que estaba en su cuerpo. Tenía miedo de que él perdiera el control y dañara a sus amigos. ¿Qué pasa Sakura-chan? Lee dijo cuando inmediatamente se acercó a ella cuando vio que estaba molesta. Nada Lee Kun, gran trabajo ahí fuera. Ella dijo con una sonrisa, él siempre estaba tratando de ayudarla. Josh, sé que tú también tendrás éxito Sakura-chan. Dijo con una gran sonrisa. Lee, eso fue increíble, las llamas de tu juventud realmente arden brillantes. Bai dijo mientras felicitaba a su estudiante. Gracias Gai-sensei. Lee dijo con una sonrisa deslumbrantemente brillante. Es hora del próximo partido. Dijo Ayate mientras la pantalla escogía a dos nuevos ninjas. El tercer encuentro será entre Kiba Inuzuka y Shino Aburame. Él dijo. Muy bien, ahora es mi turno. Dijo Kiba con una sonrisa maliciosa en su rostro. Bueno, parece que ha llegado mi partido. Shino dijo mientras se giraba para alejarse. Naruto y Hinata se miraron confundidos. Ambos habían captado el sutil pero notable cambio de comportamiento de Shino. Aunque normalmente era reservado y tranquilo en cualquier situación, parecía ansioso por este partido. No pierdas a Shino. Naruto le dijo a su amigo. No planeó hacerlo. Shino respondió mientras continuaba alejándose. Parece que hay algo más en esta pelea de lo que se ve a simple vista. Comentó Hinata. Naruto simplemente asintió con la cabeza de acuerdo. Shino miró a su oponente sin signos externos de emoción. Sin embargo, internamente estaba preparado para una pelea. Él y Kiba habían estado chocando cabezas desde la misión de la ola, cuando Kiba estaba tratando de ganarse el afecto de Aku. Voy a ganar aquí Shino. Dijo Kiba con una sonrisa salvaje. Veremos. Shino respondió con calma. Akamaru no te metas en esto por ahora, de acuerdo. Kiba le dijo a su pequeño amigo camino blanco. Akamaru gritó su consentimiento y fue a acostarse. Comenzar. Dijo Ayate. Arte ninja. Mímica de bestias. Dijo Kiba mientras sus rasgos comenzaban a volverse más salvajes. Sus caninos y uñas se alargaron. Kiba corrió hacia Shino y plantó su hombro en el pecho de Aburame, derribándolo. Ja, ¿es eso lo mejor que puedes hacer? Kiba grunó. Shino se levantó sin ningún daño aparente. Se necesitará mucho más que eso para derrotarme Kiba. Dijo Shino. Kiba grunó molesto y se apresuró a atacar de nuevo. Si bien sabía que tenía que tener cuidado con los insectos de Shino, también sabía que Aburame no era muy bueno en Taijutsu. Shino observó el acercamiento de Kiba y se preparó. Cuando Kiba estaba sobre él, Shino comenzó a esquivar e intercambiar golpes con el Inuzuka, para sorpresa de Kiba. Cuando Shino pudo aterrizar una patada en el pecho de Kiba, Naruto y Jinata estaban animando a su amigo. ¿Qué está pasando? Shino nunca fue bueno en Taijutsu. Pensó Kiba mientras se ponía de pie. Pareces confundido. Mi Taijutsu ha mejorado dramáticamente gracias a mi Sensei. Ella es quien señaló que no puedo volverme demasiado dependiente de mis insectos o estaré en una gran desventaja si peleo con un oponente capaz de contrarrestarlos. Shino declaró con calma. Eso no te ayudará contra esto. Colmillo sobre Fan. Dijo Kiba mientras comenzaba a girar en un tornado. Shino arrojó una bomba de humo para intentar confundir a Kiba. Kiba no se inmutó y atravesó el humo para golpear a Shino. Shino se dispersó en un enjambre de insectos. Sin embargo, Kiba estaba girando demasiado rápido para que el insecto pudiera aferrarse a él. Kiba salió de su giro y gruñó. Normalmente habría podido notar la diferencia entre un oponente y una copia, pero Shino ya tenía insectos dentro de él y era muy difícil notar la diferencia, especialmente con el humo. Akamaru. Gritó mientras relanzaba una pastilla de soldado a su perro. Akamaru se comió la píldora y su pelaje blanco se volvió rojo brillante. Arte ninja. Clon hombre bestia. Dijo Kiba mientras Akamaru se convertía en una copia exacta de Kiba. Colmillo sobre Fan. Gritó Kiba mientras él y Akamaru comenzaban a girar y ambos atacaban a Shino. Shino pudo esquivar algunos de sus golpes, pero desafortunadamente, los implacables ataques del dúo lo golpearon un par de veces. Mientras se levantaba del suelo, Shino sabía que tenía que pensar en algo si quería ganar. Un clon de insecto no funcionaría ya que Kiba y Akamaru se movían demasiado rápido para que sus insectos se aferraran a ellos y él no sería capaz de luchar contra ambos al mismo tiempo. Supongo que es hora de probar algo nuevo. Shino pensó mientras Kiba y Akamaru vinieron a atacarlo de nuevo. Arte ninja. Jutsu de pared de barro. Dijo Shino cuando una pared de tierra surgió del suelo frente a él. Kiba y Akamaru podrían haber dado la vuelta al muro de tierra, pero ambos estaban gobernados por sus instintos más básicos que exigían que mostraran su dominio con una demostración de fuerza. Atravesaron la pared de tierra y ambos chocaron contra Shino. Sin embargo, Shino estalló en extraños pequeños hilos blancos que se pegaron a la pareja. Cuando Kiba y Akamaru dejaron de girar, se sorprendieron al descubrir que todavía estaban envueltos en las extrañas hebras blancas, y no importaba cuánto lo mordieran o tiraran, no podían romperlo. ¿Qué es esto? Gritó Kiba. Es seda de araña. Es mejor que dejes de luchar, ya que es más duro que el acero mismo. Shino dijo mientras caminaba tranquilamente hacia el dúo capturado. ¿Cómo? Preguntó Kiba confundido. Cuando hice la pared de barro, sabía que intentarías atravesarla. Simplemente tenía que hacer un clon de insecto compuesto por arañas y su seda. Una vez que lo golpeaste, la seda comenzó a girar contigo. Cuanto más girabas cuanto más te atrapabas a ti mismo. Como puedes ver, una vez que detuviste tu técnica de colmillo sobre colmillo, estabas enredado por los mismos hilos que te envolviste. Shino dijo con calma mientras colocaba un kunai en la garganta de Kiba. El ganador del combate, Shino Aburame. Anunció a Yate. Shino convocó a algunos de sus insectos y les pidió que cortaran el hilo que unía a Kiba y a Kamaru. Luego le tendió la mano al Inuzuka. Kiba lo miró por un momento, pero finalmente sonrió y estrechó la mano de Shino para simbolizar que el hacha estaba enterrada entre ellos. Buen partido Shino, pero la próxima vez voy a ganar. Dijo Kiba con una sonrisa. Veremos a Kiba. Shino dijo con una sonrisa propia. Buen trabajo Shino. Dijo Naruto cuando Shino se reunió con sus amigos. Lo hiciste muy bien Shino-san. Inata también lo felicitó. Me sorprende que hayas aprendido el jutsu de la pared de barro. Comentó Kurenai. Me tomé en serio lo que Turianko-san dijeron sobre la necesidad de convertirme en un ninja completo. Shino dijo con calma. El próximo encuentro será entre Kinish y Kamaru-nara. Dijo Ayate. La pelea transcurrió rápidamente y los resultados sorprendieron a algunas personas. Kin intentó usar sus agujas en bon para atrapar a Shikamaru en un genjutsu. Sin embargo, mostró una sorprendente conciencia del campo de batalla y habilidades de planificación mientras la maniobraba fácilmente en una posición en la que podía atraparla a su sombra y dejarla inconsciente. Muchos de los concursantes se sorprendieron por esto. Shikamaru siempre fue un vago y nunca fue considerado un ninja valioso, ya que nunca pareció importarle. Hay más en Shikamaru de lo que pensé. Pensó Naruto después de ver el partido. El siguiente partido fue entre Temari de la aldea de arena y uno de los compañeros de equipo de Kabuto llamado Yoroi. Yoroi tenía una técnica especial que le permitía drenar el chakra de su oponente a través del contacto físico. Sin embargo, Temari era un especialista de largo alcance y pudo usar su gran abanico para lanzar constantes ataques de viento contra Yoroi. Terminó el partido golpeando su pesado abanico en su cabeza como un garrote después de que él fue atrapado en uno de sus ataques de viento. El siguiente encuentro fue entre Choji y Zaku. Los brazos de Zaku todavía estaban dañados por la pelea con Sasuke y no pudo detener el ataque de roca humana de Choji. Hayate declaró a Choji como el ganador después de haber derribado a Zaku en el suelo. El siguiente combate fue entre Tenten y el último miembro del equipo de Kabuto, Tsurugi. Pudo desconectar sus articulaciones y envolver a un oponente con su cuerpo. Tenten era una experta en armas y fácilmente pudo mantener una distancia entre ellos y perforarlo con todo tipo de objetos afilados. No hace falta decir que ganó y la mayoría la miró con un poco de miedo. Ino luchó contra Kankuro en el siguiente partido. Ino intentó usar su jutsu de transferencia mental contra Kankuro solo para descubrir que podía usar una marioneta llamada Cuervo. Los jutsu de su mente no funcionarían contra una marioneta y Kankuro pudo permitir que su marioneta la atacara. Kankuro era conocido por dejarse llevar y parecía disfrutar jugando con Ino antes de derrotarla. Esto enfureció a los novatos, pero a ninguno más que a Choji. Siempre había estado enamorado de Ino y estaba a un segundo de correr por el campo para derrotar al títere usando Sand Ninja para dañar a Ino. Sin embargo, Ayate canceló el combate e Ino se recuperó. Conseguiré ese maquillaje vistiendo Frick. Choji pensó con un gruñido mientras veía a Ino ser llevada por un ninja médico. El próximo encuentro será entre Gaara del postre y Sakura al uno. Anunció Ayate. La sangre de Sakura se heló ante este anuncio. Recordó lo que Kabuto les había dicho sobre Gaara durante la primera parte del examen y pudo ver que sus ojos no mostraban ninguna emoción. Sakura estaba perdiendo los nervios hasta que Lee se acercó para animarla. Sakura-chan, da lo mejor de ti. Sé que lo harás bien. Dijo con su característica sonrisa brillante. Sakura se sintió un poco mejor con el comentario de Lee y recuperó su confianza. Así es. No soy la misma Fagirl débil que era antes. He mejorado y daré lo mejor de mí. No más huir. Pensó mientras se preparaba para irse. Haz tu mejor esfuerzo Sakura. Dijo Kakashi mientras reaparecía de repente. Kakashi-sensei. ¿Dónde estabas? Ella preguntó. Cuidando de Sasuke. No te preocupes, no me perdería tu partido por nada. Pero ten mucho cuidado Sakura, hay algo extraño en Gaara. Advirtió Kakashi. Boya dijo mientras bajaba al piso del estadio. Ja, ella no tiene ninguna posibilidad contra Gaara pensó Kankuro. Naruto miró con creciente preocupación. Sabía que Sakura había mejorado y ya no era el genin débil e indefenso que era antes, pero también sabía que había más en Gaara de lo que se mostraba. Espero que salgas bien de esto, Sakura. Él pensó. Naruto de repente se dio cuenta de algo. Este fue el penúltimo partido. Eso significa que la última pelea será entre Hinata-chan y Neji se dio cuenta. Miró a Hinata y vio que ella había llegado a esta conclusión y sus ojos estaban enfocados en Neji. Naruto siguió su mirada y vio una leve sonrisa aparecer en el rostro de Neji. Hinata-chan, puedes vencerlo. Dijo Naruto con la mayor confianza. Hinata lo miró con sorpresa, pero sus ojos finalmente se suavizaron con gratitud y asintió con la cabeza. Sé que puedo Naruto-kun y lo haré, pero ahora estoy más preocupado por Sakura. Dijo mientras miraba a los dos concursantes. Comenzar. Ordenó Ayate. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo.